En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed, pero como os he dicho me habéis visto y no creéis. Todo lo que me el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré afuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto entender y agradecer lo que ha hecho Dios por nosotros? Primero hay que tener en cuenta que el Evangelio se proclamó como una buena noticia, eso es lo que significa la palabra Evangelio, como una buena noticia pero que se proclamó después de la resurrección de Jesús y se escribió unos cuantos años más tarde, no muchos, después de la resurrección de Jesús. Primero se evangeliza, se habla, así lo pide el Señor a los apóstoles y predica el Evangelio y después cuando ya los apóstoles empiezan a fallar por la persecución empieza a escribirse el texto evangélico, pero siempre después de la resurrección. Es la resurrección lo que da sentido a todo, lo que da sentido, lo que testimonia y justifica y demuestra la divinidad de Cristo y es la resurrección lo que da sentido al mensaje ético de Jesús. Sin la resurrección nada habría existido y no estaríamos aquí hoy los cristianos y yo creo que lo que nos cuesta a nosotros es precisamente eso, entender que todo tiene que ser visto desde la perspectiva de la vida eterna, de la resurrección, que todo tiene que ser visto pensando en que hay una vida que comienza después de la muerte y que no va a terminar nunca, porque así es como lo veían aquellos, es que acaso los primeros cristianos o la segunda generación o la tercera, los que tenían que soportar la persecución en tiempo de Nerón o en tiempo de Diocleciano, es que acaso ellos eran todos sanos, jóvenes, ricos, pues no, había esclavos, trabajadores en los muelles, en los puertos, a más de casa y también algún noble, algún rico, pero basta con leer la carta de San Pablo a los corintios porque el propio apóstol describe cómo era la comunidad de Corinto, porque aquella gente se sentía afortunada. Si ser cristiano no le suponía tener más dinero o tener más salud o tener más éxito social, porque se sentían afortunados, incluso porque aceptaban persecución, tortura, muerte, ser desprovistos de todos sus bienes, ser vendidos como esclavos, irse a trabajar a las horribles minas romanas, ¿por qué? No eran masoquistas que les gustara sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque habían entendido que esta vida pasa y que lo que cuenta es la vida eterna. Y así es como debemos entender este fragmento del Evangelio de San Juan de hoy. Yo soy el pan de vida. Yo resucitaré en el último día al que tenga fe en mí. Yo soy el pan de vida. Pero nosotros decimos, o algunos dicen, a mí lo que me importa es que me des de comer. No me des el pan de vida de la Eucaristía. Dame un sabroso bistec. No me des la vida eterna que está muy lejos. Dios. Cúrame de la enfermedad esta que tengo. O cura a esta persona a la que amo. Me estás hablando de cosas que ahora no puedo comprobar. Dame cosas que sí pueda tocar ahora con mis manos y creeré en tu amor. Creo que este es realmente el problema. Estamos tan llenos de un espíritu materialista. Que todo lo que no sea contable, medible, pesable, que todo lo que no sea aprovechable para nuestro cuerpo o para nuestro afecto inmediato, es que no nos interesa. Es que no nos dice nada a la inmensa mayoría. Pero pongamos un ejemplo. Una mamá casada. Puedo poner el ejemplo de un papá, pero pongamos el ejemplo de una mamá casada. Tiene su esposo y tiene un niño. Un niño de pocos años. Y llega el día de la madre, por ejemplo. Y su niño ha hecho, como otros niños en el colegio, un dibujo para su mamá. Es un dibujo sencillo, con colorines. Realmente no tiene ningún valor artístico. Pero cuando le regala a la mamá ese dibujo, la mamá se emociona. Incluso se lo lleva a su puesto de trabajo. Y lo tiene allí, en la tienda donde despacha, en la oficina. Lo tiene allí puesto. Yo lo he visto en muchas ocasiones, dibujos de niños puestos, colocados en los lugares de trabajo de las mujeres. Porque está tan orgullosa de ese dibujo que ha hecho su niño los tres años, cuatro años. El mejor regalo que le pueden hacer. Pero eso no vale materialmente nada. Pero para esa mamá lo vale todo. Imagínate que también ese día de la madre, su esposo, pues, le regala, yo no digo un dibujo infantil, pero le regala un ramo de flores. Y quizá ella está emocionada y agradecida. Un ramo de flores de mi marido, el día de la madre. Oh, qué bonito, qué romántico. Pero a lo mejor no. A lo mejor dice un ramo de flores. Un ramo de flores, llévame al teatro. O cómprame una joya. Un ramo de flores. ¿Dónde está la diferencia? No está la diferencia en el ramo de flores o en el dibujo infantil. La diferencia está en lo que tú amas. No en lo que a ti te ama, sino en lo que tú amas a la persona que te lo regala. Si tú amas a tu niño, un beso de tu niño en tu mejilla te llenará de emoción y de alegría. Un abrazo y decirte al oído con aquella forma de hablar que apenas está empezando, mamá, te quiero, te parecerá lo mejor que te pueden dar. Pero si tú no amas, cualquier cosa que te den, te sabrá a poco. Por eso, primero, tenemos el problema de que estamos profundamente imbuidos de un espíritu materialista, de que hemos perdido. Hablo de los católicos practicantes, hemos perdido la perspectiva de la vida eterna. Esta es nuestra ruina, esta es nuestra tragedia, esta es nuestra desgracia. Ya no creemos que hay vida eterna, ya no miramos lo que nos pasa con esa dimensión, que esto es transitorio y que lo que vale de verdad, es la eternidad. Esto lo hemos perdido y por eso nada tiene sentido. Pero es que además, segundo, no amamos a Jesús, no le amamos. La mamá se siente afortunada por un dibujo sencillo y humilde de su niño. Nosotros le decimos a Jesús, ¿me das tu cuerpo y tu sangre? En la Eucaristía, en la cruz. ¿Y qué más me da? Dame dinero, dame salud, dame éxito. ¿Qué me importa que hayas muerto en la cruz? Lo que no quiero es morir yo. ¿Qué me importa que estés humildemente en la Eucaristía? Lo que quiero es tener dinero. El problema no está en lo que Jesús nos da. El problema está en que nosotros no amamos a Jesús. Si amáramos a Jesús un poquito, bastaría con un poquito, un poquito de amor a Cristo, nos sentiríamos tan dichosos, tan afortunados y estaríamos tan agradecidos por la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Señor, qué regalazo, qué inmenso regalo. Tú, aquí, conmigo. Tú, dentro de mí, cuando comulgo. Si amáramos a Jesús un poquito, nos sentiríamos locos de alegría pensando que vamos a vivir con él para siempre. Y cuando aquí la muerte nos recoja en sus brazos es para entregarnos a otros brazos muchísimo más amorosos, los brazos de Dios. El problema está en que hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza y hemos perdido el amor. Señor, aumenta mi amor hacia ti como una madre hacia su niño, para que sepa agradecerte tus gestos de amor, aunque no sean cosas materiales, pero que son cosas que valen infinitamente más. Que así sea.